¿Dónde está el principio gravitacional de este POT? Es un POT que pudo haber girado alrededor de una apuesta gigante de transformación pedagógica, de transformación cultural, de convocar a la ciudadanía de reconocer sus intereses, sus emociones, sus necesidades, sus imaginarios, sus interacciones cotidianas. Y lo que nos mostró el Cabildo y lo que nos mostraron los recorridos por las localidades es que el POT no ha construido confianza. De hecho, el POT genera desconfianza. Nosotros necesitamos asumir este POT como un ordenamiento territorial, que es nuestra visión compartida, nuestro horizonte común, y no se ha asumido de esa manera. Hay unas apuestas que reconocemos, la economía del cuidado, territorializada. La estructura ecológica principal, que hay apuestas importantes. Pero acá la vida ambiental, la vida digna, no es el núcleo de este plan de ordenamiento territorial. La vida ambiental tiene que reconocer que el sur también existe, la cuenca del Tunjuelo, esas propuestas de la gente, de esas resistencias, donde lo que dicen es, nosotros necesitamos, para evitar la minería que tanto daño nos han hecho, no plegarnos a la lógica del mercado inmobiliario, sino a la constitución. Nosotros necesitamos garantizar que la cuenca del río Tunjuelo sea una Van der Hamen del Sur y asumirlo a fondo. La vida digna, la vida digna es un mandato constitucional y hay que garantizarlo desde el Estado, porque si lo dejamos en la lógica del mercado inmobiliario, jamás la gente más desfavorecida va a tener una vivienda digna, porque no le conviene, no es rentable para el mercado inmobiliario. Pero por otro lado, haciendo cálculos con la profesora Angélica Camargo, lo que vimos es que la plusvalía que quedan en 16 proyectos parciales, de planes parciales, que hicimos el análisis, es gigante. Es casi del 13%. Esa plusvalía, esa rentabilidad, esa construcción colectiva que hace parte de tu ciudad y que son recursos que pueden caer como recursos públicos, no se está dando totalmente. Queda alrededor, en estos 16 planes parciales, un 7% de plusvalía. Eso es 1.2 billones de pesos, con 38 mil viviendas. Y ahora lo que nos dicen es que va a ser casi 300 mil viviendas, es decir, aumenta el 10%. Es decir, que de plusvalía le podría llegar a esta ciudad 10 billones de pesos. ¿Por qué no hay esa apuesta? De que todas las ganancias no vayan solo a los constructores, sino que caigan en esta ciudad para generarnos orgullo y confianza. Porque este pot no genera una fuerza gravitacional que nos inspire confianza y nos genere orgullo, es que decimos no a este pot.